Mientras vivo con graciosos de él, matrimonando el huevo al de mí. Adiós cristal, es azul como un lágrima, azul como en tu mirada, azul mi ilusión. Azul como un lágrima, cuando hay perdón, la pobreza es seguro, que el buen corazón. Este amor es azul como el mar, azul como el azul del cielo, nació entre los dos, como la plaza azul. ¡Gracias! 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 ¡Aberinti, saludanos! Gracias.